Las autoridades alemanas han detenido a dos ciudadanos de nacionalidad germano-rusa, sospechosos de espionaje en favor de Rusia, según ha informado hoy la Fiscalía en un comunicado. Los dos detenidos, identificados como Dieter S. y Alexander J., fueron puestos bajo custodia policial el miércoles en la localidad alemana de Bayerruth, en Baviera. Las autoridades alemanas sospechan que los detenidos están vinculados a las fuerzas militares prorrusas de la República Popular del Donetsk. Según estas, Dieter S. habría estado activo en el este de Ucrania entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016 como combatiente. Además, está acusado de intercambiar información con una persona vinculada a la inteligencia rusa, al menos desde octubre de 2023. En particular, comunicó a su interlocutor que estaba dispuesto a llevar a cabo atentados con explosivos e incendios provocados principalmente contra infraestructuras militares y centros industriales de Alemania. De la misma manera, recabó información sobre objetivos potenciales de ataques, incluidas instalaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esto, según declaró también la Fiscalía. Sus acciones tenían como objetivo debilitar el apoyo militar del gobierno alemán a Ucrania. Por su parte, Alexander J., tal como se lo identifica, está acusado de colaborar con el primero desde el pasado mes de marzo. ¡Gracias!